Un minuto nada más antes de irte Solo tienes un minuto nada más Tú sé, tú sé, si te hace tarde Si muy tarde, si te vas Sabes tú que tú me querías más O tú sabes que no sólo un hombre más Tú sé, tú sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso De pedirte por favor No me niegues el calor Del último beso De amor De amor ¿Dónde irás? Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Antes de irte por favor No me niegues el calor Del último beso De amor No me niegues el calor